vamos a ver qué está preparando angelín en la cocina hoy vamos a aprovechar las pechugas que nos sobraron seguimos haciendo comida medio sana y vamos a hacer unas pechugas que vamos a hacer un poquito entre plancha con una gotica más de aceite y ahí después vamos a freír un champiñón que lo vamos a hacer al ajillo junto con la pechuga una cosita fácil luego ya está en vosotros si queréis levantar un poquito ese champiñón con un poquito de vinagre o de vino de manzanilla eso ya el gusto de vosotros empezamos con las pechugas tenemos dos mira cómo lo hemos cortado así a través y lo cortamos a taquitos pero así laterales para que no nos salga muy seca ni muy dura ponemos en marcha la plancha o en este caso va a ser una sartén porque vamos a freír bastante champiñón porque eso no se queda nada aquí tenemos nuestros taquitos de pechuga vamos a poner sal y pimienta así así porque se queda más jugosa y luego nada más que le pega el bocadito sale a mí me gusta más así que de otra manera si quería alinearla con un poco de limón si luego no le va a echar vinagre por la línea con un poquito de limón pero yo como le he hecho una gotita después de vinagre la vamos a dejar así tal cual ya recogemos aquí sal y pimienta pimienta siempre tiene molinos mira qué colorazo esto no falla y sale pica y perfecto si queréis darle un toque picante es fácil una indica y rápido lo tenéis ahora con esta pechuga vamos a uno bajito lo veis que llevan lo que es un corte pico para dejarle lo que es la corteza vamos a hacer dos partes una con corteza y una sin corteza perfecto este vídeo prácticamente se puede hacer en directo como ver que dice la sartén tiene que está bastante caliente perfecto vamos a echar es un poquito generoso de aceite vale oliva virgen extra siempre si está un poquito caro pero no pasa nada esto siempre es calidad y para adentro ahí vamos a hacerla como si fuera el triplante frita vale le damos una vuelta y con el tiempo para sacarla volvemos bueno cómo va eso angeli pues esta está ya la mira la dejamos doradita pero no que esté hecha del todo vale le faltan a un puntico por dentro ahora después la vamos a terminar y ahora aquí ya estamos los ajos como si de ocho dientes cortaditos a la mina fina hay una vuelta frita así en el aceite un poco y lo dicho si queréis una indica para darle un toque pues una indica vale eso ya es justo porque yo no se lo voy a poner pero si le voy a poner una hojita de laurel al champiñón así no quiero que se frían demasiado le incorporamos todos los champiñones y nada vamos a estar los que estén casi críticos y ahora venimos a combinarlo todo ya tenemos champiñón casi frito casi listo casi terminado le echamos el pollo pero sin el caldo vale poquito solo mirar agua que ha soltado perfecto la mejor partida de la negra podéis tener y ahora que ya dos, no, que va, ni dos minutos así mismo ya le damos una vueltejita con el champiñón con los ajos y receta fácil y perfecta si queréis picarle un poquito de perecí fresco se lo podéis picar y aquí ahora nada más que coja fuerza que por eso quiero dejar la pechuga sin terminar va a coger fuerza y aquí ya decidís vosotros un poquito de manzanilla de San Lucas vino blanco y yo en mi caso un toque pico de vinagre ¿lo veis? un chorrico listo receta terminada le damos dos vueltas que coja su sabor y ahora, ahora venimos con el emplatado no me digáis que receta más fácil San es sencilla ahora mismo que bien volvemos con el emplatado familia terminadico mirad que color tiene el champiñón espectacular se ha despegado todo lo que había pegadico de hacerle la pechuga se ha quedado familia rocetica fácil, barata, sana like, suscribirse, Lorena seguimos a comer